hola a todos los primeros superdivertidos bienvenidos a mi canal hoy vamos a abrir los pinnipons surprise que son nuevos que guay comenzamos a abrirlos mira amiguitos estos son los pinnipons surprise vamos a abrir uno a ver quien nos tocará abrimos la llave y ahora vamos a ver y ahora vamos a darle al palo una dos y tres no se puede abrir ahora ha salido el confeti se ha caído alguien muñeco vamos a cogerlo aquí lo tengo ahora vamos a abrirlo por aquí mira amiguitos mira que chulo a ver como huele huele como perfume vamos a ver como se llama la lista la lista uy está aquí vamos a ver quién es quién será a ver que lo miremos en la lista suya cuál es cuál es a ver que vea a ver vamos a ver cuál es mira amiguitos es un monito mirad es este de aquí que chulo me encanta vamos a ver el siguiente que es este vamos a ver vamos a abrirlo así vamos a abrirlo así bueno amiguitos ya lo hemos abierto aunque este papel está un poquito duro vamos a darle a la de tres una dos y tres un poquito y una y dos y tres uaaaaaaaw a ver cuando lo he dado en este y y pues si esto parece un pollito Vamos a mirarlo, a ver, al otro lado, mirad amiguitos, es este, es un dorito, vamos a dejarlo por aquí, y ahora vamos a abrir otro, este de aquí, vamos a darle una, dos y tres. Este sí, vamos a ver cuánto hay un lado, hola, mirad amiguitos, es un gatito, mirad qué bonito, vamos a ver dónde está la lista, dónde está, mirad amiguitos, está aquí, huela chícre, lo hemos olido, a ver, huela chícre, ah, que se me ha olvidado, el otro también huele a chícre, lo vamos a dejar por aquí, es esta, y lo vamos a poner aquí, y ahora vamos a abrir el siguiente, a ver, cuando entrará, a quitarle todo el papel, que no entra en este, a ver, huy, qué duro está, ah, ahí, ahora, a por aquí, vamos a quitarlo, así, aquí, huy, de ese nombre, a todo el confeti, vamos a quitarlo así, ahora, a la de tres, vamos a darle, una, dos y tres, acá hay dentro el confeti, vamos a quitarlo así, a ver cuál será, cuando tocará en este, vamos a ver, mirad, mirad, veis este agujerito, pues aquí, se estira para acá, chicos, qué bonito es, mirad, mmm, huele un montón a galleta, mirad, tiene esto, como, de galleta, y tiene pequetas, y es todo rosa, mmm, me encanta el olor que tiene, vamos a ver, cuál es, de la lista, y está, oh, está aquí, a ver, vamos a abrirla, y, ah, ahora, amiguitos, es uno de los dedaros, mirad, es ese, mirad, son iguales, vamos a dejarlo aquí, con sus, mirad, amiguitos, estos son, todos los picnicos, que me han tocado, ahora os voy a enseñar, los que no pueden tocar, mirad, venid, mirad, lo pueden tocar, este conejito, este, que parece un pedidito, este, que no sé qué es, es igual que el nuestro, este, un caballito, un pez, una vaca, un cachodidito, y una ardillita, y a nosotros nos han tocado, este, que es este, este, que es este, de acá, y este, que es el gatito, que está aquí, y el monito, que está por aquí, entonces, si os ha gustado, habéis conmigo, los pinos de favor, dadle a like, suscríbete a mi canal, compartir con todos los amigos, mua, adiós.